Es importante, sabemos que hay preparación, habíamos ganado un buen ritmo, así que es de mucha importancia para nosotros este partido, para continuar con la misma línea y ojalá podamos ser bien. Esperemos que no, no, esperemos que no, sabíamos que era importante también retocar la parte física, veníamos de muchos partidos, se vio en una segunda ronda muy exigente, así que es importante trabajar en el aspecto físico y esperemos darle ritmo el domingo para llegar de la mejor manera contra Blumina. No, la verdad que pedirle su apoyo, que asista, necesitamos de todo, de toda la familia bolivarista, sabemos que, como ustedes saben, es una persona muy importante para nosotros, muy querido, queremos brindar todo nuestro apoyo, nuestra ayuda, así que es parte de todos los jugadores, cuerpo técnico, decirle que asista, que la van a pasar el ritmo y pedirle nuevamente por favor que vengan, es algo muy importante para nosotros, para él también, así que ojalá podamos ayudarlo, nosotros, cada uno aporta, cada uno está ayudando, en lo que podemos, cada uno está aportando su granito de la arena, aparte del partido, así que es una operación que es complicada, que es muy costosa, así que necesitamos de todo y todos estamos ayudando. ¿Cómo crees que le va a ir a la selección nacional? Queremos pensar que lo va a ir bien, ¿no? Ojalá hagan un buen planteo, un partido inteligente, hay que traer el punto, va a ser muy importante para nosotros, para todo el país, así que es muy expectante y tratando de hacer las cosas bien. Sí, va a ser un, la verdad que va a estar todo, todo pendiente del partido de hoy, porque bueno, somos bolivianos, tenemos que apoyar, de todas maneras, no deja de ser complicado, un equipo de Colombia que para mí, creo que es el mejor de Sudamérica, hoy por hoy, tiene jugadores muy importantes, están pasando momentos muy buenos en el fútbol y bueno, tenemos una selección que también está en los mejores y bueno, me imagino que harán, que pondrán todo ese esfuerzo para poder sacar algún buen resultado y bueno, ojalá que el técnico pueda plantear un buen partido y esta tarde el equipo esté muy bien concentrado y no nos llegamos una sorpresa con Colombia. Bueno, hay que aprovechar un partido que tenemos con la paz, sabemos que después de este partido también nos toca con ellos, yo creo que tenemos que aprovechar al máximo lo que va a ser el, sí, el juego del partido de preparación antes de que comience ya otra vez la liga y bueno, ya entrando a la última etapa antes de comenzar ya los partidos para, bueno, entrar en competencia. Sí, yo estoy ya, gracias a Dios, una parte física bastante mejor desde que he aprovechado estos días de entrenamiento de máximo, la verdad que tenía bastante deuda de oxígeno, me faltaba mucho el aire y bueno, ahora pasaron los días y estoy mucho mejor, de todas maneras, políticamente, tengo todavía que seguir sumando para estar al nivel de mis compañeros, que bueno, ellos vienen con un ritmo bastante bien, así que bueno, a poco y bueno, realmente peleando un puesto en el equipo también. Gracias. 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 Gracias.